Autoridades de Protección Civil brindaron una conferencia este domingo 16 de abril para dar un consolidado sobre el incremento de incendios a nivel nacional. El director del Sistema Nacional de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, dijo que entre el miércoles y el sábado pasado se han registrado varios conatos e incendios en Chalatenango y el volcán de San Salvador. El día 3 de abril se detuvo a una persona en Conchagua, en la Unión. Básicamente fue detenida en flagrancia por aquello de que si nos preguntan si han habido capturas, sí, han habido capturas. Tenemos en Conchagua una persona de 26 años que fue capturada por el delito de incendio en perjuicio del Instituto Salvadoreña de Transformación Agraria con cultivo de teca ubicado en el Cantón Los Ángeles, en Conchagua, en la Unión. Y un hombre de 52 años que fue capturado a las 4 de la tarde en La Palma, frente a la cancha de fútbol de dicha localidad. Por su parte, el director del Cuerpo de Bomberos, Baltasar Solano, informó sobre varios incendios activos este día, entre ellos uno estructural en Cojutepeque. Además, mencionó que solo el sábado 15 se reportaron 16 incendios, una cifra baja en comparación a días anteriores donde se han registrado hasta 50, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.